Aquí le comentamos hace un par de días un tuit de Luis Carlos Ugalde que dice lo siguiente, es un tuit del 6 de enero, dice Trump Giuliani en company en 2020, entre comillas, 70% de los republicanos cree que hubo fraude, esa es la prueba de que lo hubo, otra línea entre comillas, máquinas tramposas y algoritmos ocultos que quitaron votos a Trump, una línea más. Todos sabemos que hubo fraude y luego ya cinco millas y una atribución directa del señor Ugalde que dice cuánta semejanza con los alegatos en México en 2006, es decir, lo que está sucediendo allá en Estados Unidos con los alegatos de la ultraderecha y de Trump es muy parecido a lo que sucedió en México en 2006 de acuerdo con este consultor que fue presidente, consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007. Sí, y efectivamente a partir de ese mensaje en Twitter de Luis Carlos Ugalde que efectivamente presidió el Instituto, el Consejo General del Instituto Federal Electoral como se llamaba entonces entre 2003 y 2008, es que yo apunté también en Twitter que qué bueno que Luis Carlos Ugalde pues haya reabierto el debate sobre el fraude electoral de 2006 en México que benefició a Felipe Calderón. Y yo preguntaba algo que por supuesto le voy a preguntar ahora a Luis Carlos Ugalde a quien le damos la bienvenida a este espacio de los periodistas pues a platicar sobre si efectivamente guarda relación lo que aconteció o por lo menos algunos rasgos en Estados Unidos a lo que aconteció en el 2006. Luis Carlos Ugalde, bienvenido a los periodistas, buenas tardes. Buenas tardes Alejandro y Álvaro. Pues mira, yo creo que los alegatos, y eso es a lo que yo me refería, los alegatos son semejantes. Primero, el presidente Trump dice que hubo un algoritmo en las máquinas que contaban votos y en 2006 en México se dijo que había habido algoritmos en los sistemas del Instituto Federal Electoral. Segundo, el presidente Trump dice que el hecho de que los americanos crean que hubo fraude es uno de los elementos para pedir que se vuelvan a recontar los votos y que se vuelva a repetir la elección. Y ese mismo argumento lo elaboró el presidente, el candidato entonces, López Obrador. Muchas de las acusaciones de que se quitaban votos, se metían votos, de que se dejaba votar a gente sin identificación, son muy semejantes a los que hubo en México. Y en general yo diría que una de las razones por las cuales en Estados Unidos hay ahora un riesgo de mayor polarización es porque el presidente Trump insistió durante más de dos meses de un fraude que no ha mostrado pruebas de él, pero sin embargo, por su liderazgo y por su tipo de seguidores, claramente muchos de ellos han creído esta historia y también creo que ahí hay semejanzas con 2006. Él habla también de un estado profundo, lo que ha dicho Donald Trump, el que habría cometido fraude en su contra, un estado profundo que él intenta desmontar y no porque me supongo que no lo encuentra, que incluye a las instituciones electorales. Él habla de las instituciones electorales corrompidas. A usted se le señaló, Luis Carlos Ugalde, muchas veces a usted en lo personal de tener una relación pues con el establishment, que no quería que llegara Andrés Manuel López Obrador y también me llamó mucho la atención que en su tuit, el primero en retuitearlo, bueno de los primeros fue justamente Felipe Calderón. ¿Usted tiene una relación con Calderón? No, no la tengo. Y de hecho, déjame decirte, Alejandro, yo antes de ser presidente del IFE era académico del Centro de Investigación y Docencia Económica y saliendo del IFE me dediqué a la academia y solo años después a la consultoría. Así es que yo no soy ni he sido político profesional, ni vivo de ello, ni soy miembro de un partido político, ni soy parte representante de ningún establishment, Alejandro. Ahora, también justamente después del Twitter que emitiste, Luis Carlos, yo respondí efectivamente que qué bueno que se reabriera. Pues el debate, este debate va a continuar sin duda. Tú mismo has escrito un libro sobre lo que aconteció en la elección del 2006, pues después de que se corrieron los diputados antes de concluir el periódico para el que fuiste electo. Y yo preguntaba a través de Twitter, y ahora lo hago de manera directa, de frente, ¿por qué no empiezas tú contando qué partidos y qué personajes te impusieron y a cambio de qué? Porque tú, junto con los otros miembros del Consejo General del entonces IFE, pues fueron producto del PRIAN, del Partido Acción Nacional, del PRI, que se repartieron a los consejeros, incluyéndote a ti, cuyos vínculos con un personaje que, muy poquito perfil, pero que tienen una enorme influencia, tienen una enorme influencia, como es Jesús Reyes Heroles González Garza, con el que trabajaste, por ejemplo, en la Embajada de Washington. Sí, efectivamente, yo trabajé durante muchos años en el gobierno, no tengo nada que ocultar. Dos, desde hace 12 años, publiqué un libro, Así lo viví, y en ese libro, en el capítulo número uno, yo mismo describo con pelos y señales cuál fue el proceso mediante el cual fui designado. Y ahí mismo yo, en ese libro, señalo que el proceso en aquellos años era muy discrecional, era muy opaco. Yo lo digo. Y ahí mismo digo cuál fue la coalición que nos designó como consejeros del IFE, que fue la coalición que formó el PRI, formó el PAN, formó entonces Convergencia, que es Movimiento Ciudadano, y dos partidos más. Y narro por qué, además, el PRD se abstuvo y votó en contra. Narro todo eso. Y digo, además, que esa forma tan fracturada de elegir a los consejeros del IFE en 2003, que no era mi culpa, por supuesto, fue uno de los factores que años después usó López Obrador para decir que había una conspiración del PRIAN, de la cual yo no soy parte ni he sido parte. Pero efectivamente me parece que era una manera discrecional que afortunadamente se ha venido mejorando con el paso de los años. Pero sí cambia mucho el contexto. Es que ahora hay muchos jóvenes y la mayoría comenta sin mucho contexto. Pero sí cambia mucho el contexto decir que Luis Carlos Ugalde pues llega impulsado por el PRI, el PAN, el otro partido, pues siempre se cuelan donde le dan vuelta las tortillas. Pero por PRI y PAN sí cambia mucho la, pues al final el criterio con respecto a usted. ¿No? Bueno, pues digo, es como decir que los que llegaron hace tres meses vienen impulsados por el partido en el poder, que es Morena. Tú sí, habrá gente que sospecha que vienen a proteger al partido de López Obrador, por supuesto, pero creo que esas siempre son suposiciones. Yo nada más les voy a decir como ejemplo de que ese nombramiento no tuvo nada que ver con mi desempeño, que años después fue el PRI el que me postuló, el que por ejemplo nos pidió a los consejeros que le rebajáramos una multa que teníamos y le dijimos que no. El partido verde que apoyó nuestro nombramiento luego nos quiso pedir juicio político porque no aprobamos unos estatutos. Luego fue el mismo PRI que junto con el PRD votaron una reforma que nos removió del cargo de forma anticipada. Así es que si hubiese habido pago de servicios, como a veces se sugiere, seguramente no habría ocurrido nada de eso que pasó. Pero alguna cosa que sí es verdad es que a ti te impulsó el Vester Gordillo. ¿Tú la conociste dónde? Yo la conocí en casa de Marielena Pérez Jaén, tres o cuatro meses antes de que fuera la designación y la he visto en mi vida cuatro o probablemente cinco veces en mi vida. Esta idea de que yo soy cercana y que yo, por lo tanto, le hacía caso es totalmente falso. Y como platico en mi libro, el día de la jornada electoral, ella habría dicho que su peor error que había cometido era haberme promovido y otros consejeros porque aparentemente ella quería que el día 2 de julio de 2006 se dijera que el candidato del PAN había ganado, lo cual no hicimos. Y aparentemente, porque yo no hablé con ella y rechacé tomar su llamada como platico en mi libro, eso la enfureció según una anécdota que alguien me platicó. Entonces, la última vez que la vi debe haber sido hace 15 años probablemente. Pues, Carlos, ¿qué se siente ir por la vida con el estigma de ser cómplice del fraude electoral del 2006? Yo no voy por la vida con ese estigma, Álvaro. Yo me dedico a la academia, me dedico a la consultoría desde hace más de 10 años. Que haya un segmento de los seguidores de López Obrador que mantienen esa idea y ese mito y esa creencia es parte del paisaje político mexicano, sobre el cual desafortunadamente la evidencia no puede hacer nada para cambiarlo. Pero yo no tengo nada que ocultar, yo cumplí con la ley y punto. Los eventos del 2006, Luis Carlos Jugalde, usted lo sabe, pues son un parteaguas como lo fueron en su momento los eventos del 88. Y usted es uno de los principales protagonistas de ese momento. A usted se le acusa. Yo no le diría que es una fracción de los López Obradoristas, porque ahora mismo el presidente López Obrador no llegó con muy poquitos como los que podemos suponer. Y una parte importante de eso supone que hubo fraude en el 2000-2006. Ahora, ¿por qué no volviera a abrir? Ah, es que ya me estoy acordando que no hay actas. ¿Qué pasó con las actas, con las boletas? Las actas están escaneadas y son públicas. Las boletas, tres años después de que yo había salido del instituto, el Tribunal Electoral determinó que serían destruidas. Ah, las destruyeron, claro, claro. Pero bueno, es que yo creo que hay un capítulo ahí, usted coincidirá, que no se ha cerrado del todo. Los votos de 2006 se contaron dos veces. Se reabrieron más de 11.000 casillas. No se detectó ninguna modificación en esto. Hubo cómputos distritales, observadores internacionales. No hay ninguna evidencia hasta el día de hoy que yo conozca que hable de que alguien, algunos hayan cometido una confabulación para alterar el resultado de la votación. Yo no conozco ninguna sola evidencia, salvo ideas o salvo acusaciones que carecen. De hecho, quiero compartir con ustedes. La primera sugerencia que hizo López Obrador la noche del 2 de julio de que él iba ganando y con lo cual se empieza a construir la historia del faro de fe una mentira. Dijo a las 11.15 del 2 de julio de 2006 en un mítin en el SOCA, lo dijo, me acaba de informar mi encuestadora que vamos 500.000 votos arriba. Y Ana Cristina Covarrubias, que era la encuestadora, dijo tiempo después en público en un seminario que él le dijo a López Obrador que iban 500.000 votos abajo. Lo dejo simplemente con una anécdota que hay muchísimas en donde se construyó una historia con base en cosas que no fueron reales. Hay diversos momentos para tramar la adulteración de la voluntad popular en esa elección o en cualquier otra. No es solamente que se malcuenten o se manipulen el número de votos que los ciudadanos depositan en una urna, sino también la manera en la que se conduce a la gente a depositar su voto, la compra, la coacción del voto. Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con la conducta que asume la autoridad electoral ante las violaciones a la Constitución y a la ley. ¿Usted recuerda qué decía el artículo 48 del COFIPE en aquel entonces, Luis Carlos? El artículo 48 hablaba probablemente sobre el tema de que no podía haber ningún tipo de difamación sobre las campañas electorales. Probablemente era eso. ¿No era sobre eso? No. El artículo 48 de la ley electoral vigente entonces establecía que ninguna empresa podía contratar publicidad en radio y televisión. Y hubo miles de spots del Consejo Coordinador Empresarial y usted no hizo absolutamente nada como hubo muchos miles de spots de organismos que yo ya he identificado cuáles son y que sin duda influyeron en las preferencias electorales porque hicieron campaña en contra de un candidato y a favor de otro. El Instituto Federal Electoral, tan pronto surgieron esos spots del Consejo Coordinador Empresarial, solicitó que esos spots fueran retirados. Pero la ley de ese entonces, a diferencia de la ley de ahora, no establecía ninguna medida de apremio, no establecía ninguna sanción como las que hoy sí tiene el INE para que esta publicidad fuera retirada. Ninguna. Incluso, Álvaro, era controvertido que esos constituyeran propaganda porque no hacían mención ni a los partidos, ni hacían mención al voto. Pero claramente tenían una intención, por supuesto. Pero no había medios de apremio. Tuvo que ser el Instituto después de solicitar, pedir que se quitaran, que se retiraron después de varios días de haber sido transmitidos. Estaba claramente en la ley, que eso era ilegal. Y usted, como presidente del IFE, reaccionó hasta cuarto para el ratito, ya casi al fin de la campaña electoral. Desde el primer día, Álvaro, se hizo una petición que fueran retirados, pero reitero, no había ningún medio de apremio, no había ninguna sanción, no había medidas cautelares como las existen. Ahora era simplemente una norma ineficaz completamente para lidiar con ese tema que hubo en aquel momento. Oye, y Vicente Fox, ¿no había forma de aplicarle la ley, por ejemplo? Estuvo participando en toda la campaña, se metió en toda la campaña. Él después confesaría que había impuesto el candidato que había querido y era el presidente de México. ¿No había manera de ponerle un freno a eso? La ley no establecía prohibiciones como las pone hoy, y sin embargo, el 18 de febrero de 2006, el IFE votó un acuerdo de neutralidad que le impedía a Vicente Fox estar opinando sobre las campañas. Y yo, se le dio a conocer, el presidente se molestó mucho, dijo, igual que López Obrador hoy, que estábamos coartando su libertad de expresión, pero sin embargo, gracias a ese acuerdo de neutralidad del 18 de febrero, el presidente cerró la boca después de muchos meses de estar opinando de forma desafortunada, y ahí también establecimos que no podía haber publicidad de gobierno durante el periodo que restaba, y esto se cumplió en la práctica. Recuerda usted, ¿recuerdas tú, Luis Carlos, la noche de la elección? Estaban efectivamente muy cerrados las tendencias, pero hubo una frase, hubo una frase que tú pronunciaste, que desencadenó las felicitaciones internacionales. Tú dijiste, la regla de oro de la democracia es que gana aquel que obtiene el mayor número de votos. Y eso generó que gobiernos extranjeros y pues el establishment de México felicitara a Felipe Calderón. ¿Esa no fue una expresión ingenua, ni apolítica de tu parte? ¿O sí? Mira, primero, la noche de la elección, el IFE se rehusó a dar a conocer un ganador porque no lo había. Y esto causó en el Partido Acción Nacional furia. Déjame comentarles esto porque es importante. Yo hablé con el presidente Fox a las 11.45 de la noche, ya que había salido yo en cadena nacional a decir que había un empate y que había que esperar hasta el miércoles para saber quién era el ganador. Y el presidente Fox estaba furioso, me dijo que no habíamos tenido valor para decir al ganador que era Felipe Calderón. Bueno, no dimos resultado. Y el miércoles... Y el miércoles o jueves siguiente, después de que se hizo la revisión acta por acta de todo el país, resultó que Felipe Calderón era el candidato que tenía más votos. Eso era estrictamente y técnicamente lo que ocurría. Tenía más votos porque venía la fase del tribunal electoral, por supuesto. Pero claramente el mensaje que yo quería dar, y si fue desafortunado, no tenía esa intención, era decir que aunque el margen fuera tan estrecho, que era un margen de 243 mil votos, en democracia un voto es suficiente para le estimar una elección. Pero faltaba claramente la fase del tribunal que duró quizá dos meses más. Una última cosa de mi parte. Perdón, Alejandro. Tengo en mis manos un manuscrito que es tuyo, Luis Carlos, de lo que ibas a hacer después de dejar el IFE. Y el libro que después escribiste, así lo vi, y pones ahí una lista de aliados, pues Leo Zuckerman, Roberto Blanchit, Grupo Prisa, Rosana Fuentes, y luego en la segunda, en otra página, hay un proyecto de una fundación del Centro de Estudios de Temas Diversos o Centro de Estudios para el Avance de la Democracia. Y pones como aliados Jorge Castañeda, pero Manuel no, es tu amigo, Ernesto Zedillo, Claudio X. González, Claudio González Guajardo. ¿Ya desde entonces eran muy amigos? Con Claudio X. González. Ellos son personas, Claudio X. González no es mi amigo, no, no es mi amigo. ¿Pero es tu aliado? Con las que, tampoco es mi aliado, yo no soy aliado de nadie, yo me dedico a la consultoría, exclusivamente a la consultoría. Aquí dice, aliado, Claudio X. González, Claudio González Guajardo. Bueno, eso probablemente, digo, es un documento de lo que pensaba hacer hace 14 o 15 años. Hoy, reitero, me dedico a la consultoría, tengo una empresa que se dedica a hacer análisis político, me dedico a dar clases y eso es exclusivamente lo que hago, Álvaro. Otro aliado, Alberto Balleres, Manuel Arango, Jaime Serra, Carlos Eduardo Represas, Andrés Rosenthal, pues sí, Carlos Elizondo, muy buenos aliados hasta la fecha, ¿verdad? Algunos de ellos, no todos son mis amigos, claro. La mayoría de ellos señalados de haber participado, de haber financiado la campaña de Calderón. Digo, para el señor Balleres, por ejemplo, ha sido, participa en algunas de las fundaciones de Felipe Calderón. Hasta México Libre. Claro, hasta México Libre. Bueno, Luis Carlos Ugalde, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí. Gracias. El gusto es mío. Muy buenas tardes. Hasta luego, Luis Carlos. Gracias. Bien, pues vamos a un brevísimo corte. Cuando son las 6 de la tarde y 51 minutos, está usted en Los Periodistas. Y aquí, como le gusta decir al señor Delgado, aquí se oculta absolutamente todo. ¿Cómo es la frase, señor? No, al contrario, señor. Aquí no se oculta nada. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!